Música Amigos y amigas de Ciclos Corredor Nosotros nos quedamos en casa Entrenamos en casa, quédate en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Yo también entreno en casa Yo me quedo en casa, ¿y tú? Yo también me quedo en casa Nosotros nos quedamos en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Si me das a elegir, yo me quedo en casa ¡Olé! Quédate en casa, venceremos Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Hasta que se acabe esto, yo me quedo en casa Yo me entreno en casa, ¿y tú? Quédate en casa Por el bien de todos Por el bien de todos Yo también me quedo Suánime Chicos, yo hoy me quedo en casa Mañana y pasado Por mí y por todos vosotros Nosotros tenemos que aguantar Porque nosotros vamos a vencer Y os lo digo De todo corazón Os quiero Un montón Corto Corto